¡A la que vemos todos sus hijos! ¡A la que vemos suerte a todos! ¡A la que vemos! ¡A la que vemos! ¡A la que vemos! ¡A la que vemos! Yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, la camisita que tengo Y yo soy gitano y vengo a tu casamiento A partir de la camisa, que es la única que tengo ¡Gracias! ¡Gracias!